Bueno, esto se llama Números Rojos. Tiene tres meses la canción, pero bueno, es un clásico. Me gusta más cantar a final de mes. Pero bueno, es día tres. Alguno ya seguro que está en Números Rojos. Por lo menos en su corazón. Por lo menos. Dos más, dos vamos a sumar. Si te tocas bien, no te apuntas las veces que me hiciste llorar. Descorto supecas, frecí al corazón, al peso, guarda, diga que lo puedes cambiar. Si no quedas a mi casa, lo haremos una vez más. Cuatro, una vuelta a ganar. Coge tu trofeo y te toque el lugar, pero deja el balón, que no es tuyo, chaval. Cuatro bolsas de un funeral, tienes el siguiente que quiere tentar a la suerte del amor. Pues tú, chula social. Números Rojos, arañando crédito a la vida. Números Rojos, arañando crédito a las despedidas. Seis, 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 deja el rollo, ya un Mr. Anticristo de Morata, la sí queremos más. Preguntamos a Mercedes que da 27 primaveras, ya que espinete y los sinfones están expuestos en el Museo Generacional. Tiempo de que pisar, no llegan que son tantas piedras y no sabes de reparar en ciertos túneos. No debes entrar. No creí que no se ha hecho tarde, ya pago y hasta ver que tengo que cambiarnos. Vemos, si quieres, en el mismo chat. Números rojos, dañando crédito a la vida. Números rojos, aritmética y las despedidas. Números rojos, arañando crédito a la vida. Cuando estés, esto va a empezar. Números rojos, aritmética y las despedidas. Números rojos, dañando crédito a la vida. Números rojos, aritmética y las despedidas. Números rojos, aritmética y las despedidas. ¡Ya! ¡Wow! ¡Al광io III! ¡Aritmética y las despedidas! ¡Felicidades! Porque quedas con erreichen sites y las despedidas. ¡Docieras! ¡Aplausos! ¡Gracias! Número Sánchez. Extrañado un crédito a la vida. Número Jolós. Aliñas y canas despedidas. Número Jolós. ¡ inches. ¡Aplausos! ¡Llevaos! ¡Llevaos! ¡Gracias!